¿Qué es la presentación de la innovación educativa? del 12 de julio, en la que se ve la nueva fachada de la escuela. Esta escuela se está continuamente reinventando y tal y como acaba de comentar el director, pues no es casualidad que esta ya sea la quinta edición del taller de innovación educativa. Es un referente para la posición que queremos que se muestre en los centros de la universidad y trataremos que este tipo de jornadas se vayan también traspasando a otros centros con el tiempo. La innovación educativa está cogiendo importancia por la búsqueda de la calidad docente. Esto se está implantando con programas como el DOCENTIA y asimismo la ANECA, como comentó la vicerectora, ha anunciado el sexenio docente para el último trimestre de este año. Es muy probable que las acciones relacionadas con innovación educativa se estructuren para favorecer a la adquisición de este sexenio. Hay ahora mismo en la universidad 37 grupos de innovación educativa activos. Se está tratando de hacer un contacto estrecho con ellos desde el primer momento. Se ha estructurado una serie de reuniones telemáticas con ellos y se ha concluido con el hito que tuvo lugar la semana pasada, un evento en el cual tuvieron representación una amplia mayoría de los grupos y a su vez fueron presentando lo que están haciendo. Se alinea además con el plan de formación de docentes y personal de investigadores en el cual ya estamos trabajando para el próximo semestre y, como veremos a continuación, pues trata de reforzar la posición de la innovación educativa con respecto a la formación del profesorado. Todo esto se consigue con una serie de recursos adicionales que estamos tratando de adquirir para el próximo año académico y poder seguir creciendo en esta materia. Esta es un poco la cronología. En abril tuvimos un encuentro con cada uno de los coordinadores de los grupos de innovación educativa y a partir de ahí en mayo se redactó un informe que ponía de manifiesto cuál era la situación, el punto de partida de la innovación educativa en la universidad. Entre junio y junio lo que hemos estado haciendo es organizar el encuentro que tuvo lugar la semana pasada y preparar la convocatoria que ahora mismo ya se encuentra para su aprobación y publicación. La fecha de comienzo que se estima ahora mismo para los proyectos es alrededor del 1 de octubre. Esto es un cambio con respecto a cómo se llevaban llevando los proyectos hasta ahora. Estos son resultados de la encuesta que se le hace al conjunto de coordinadores, a un 90% de los coordinadores de los grupos de innovación educativa y a partir de ahí se tomó esta decisión de alinear los proyectos con el curso académico. Asimismo, los coordinadores comentaban que era necesaria una dotación económica para poder cubrir presupuestariamente al menos en unos mínimos a los proyectos. Establece ahora mismo que si hay disponibilidad presupuestaria para el próximo año 2022 los proyectos tengan una dotación de alrededor de un máximo de 2.000 euros que era lo que los coordinadores nos comentaban que más o menos requerirían. La convocatoria de proyectos tiene también en cuenta las necesidades presupuestarias específicas. Es decir, que se ha comentado que los grupos necesitan ayuda en formación para colaboración. Esto es una cuestión que se irá trabajando poco a poco pero también para asistencia y participación en congresos publicaciones de asesos abiertos y también en algunos grupos se demostraba la necesidad de material fungible e inventariable. Ahí se están viendo las prioridades que expresaban los grupos para el presupuesto de los proyectos. Asimismo, se realizaban algunas solicitudes adicionales para los proyectos que también se han tenido en cuenta. En primer lugar, se solicitaba que se pudiera formar parte de más de un proyecto, no solamente estar en un único proyecto. Así se crean los proyectos de grupos coordinados de forma similar al Plan Nacional de Investigación en el cual podrán participar entre dos y cuatro grupos en un mismo proyecto, además de los tradicionales proyectos que están llevados por un único grupo de innovación educativa. Pudiendo participar en cualquier caso, profesorado y profesional investigador que no pertenezca a ningún grupo de innovación educativa en la actualidad. También se expresaba que no se limitase tanto el número mínimo para participar en los proyectos. Así, pues, se ha establecido que para los proyectos de grupo único se establece un mínimo de cuatro miembros y para los coordinados, dos miembros por cada uno de los grupos. Por último, también se plantea la posibilidad de presentar proyectos en los que intervengan otras universidades, además de la Universidad de Las Palmas. Y, pues, esto se va a habilitar aportando un documento de confirmación por parte de la otra universidad, el otro centro de investigación, de forma similar a las cartas de apoyo que se reciben por parte de los centros para los proyectos que ahora mismo están en curso. El baremo evoluciona para cubrir algunas necesidades que no estaban ahora mismo consideradas. Y así, pues, como ven, hay seis puntos iniciales en el cual se valoran algunos aspectos de los proyectos de forma similar a como se estaba haciendo ahora. Y hay un séptimo punto que incluye, pues, cuál es el interés estratégico para la universidad. La idea es que los seis primeros sean evaluados por una comisión externa y el último, pues, se trataría la comisión de organización académica, que es una comisión delegada del Consejo de Gobierno. Así, además, pues, para cada uno de los puntos se establece claramente qué es lo que se espera. Por ejemplo, cuando se habla de cambios metodológicos propuestos o el método de innovación educativa que se va a aplicar, pues, se trata de ver, por ejemplo, si existe originalidad, así como si el proyecto se puede exportar o replicar, es decir, llevar a otras asignaturas, a otros centros. Y, por último, pues, como pueden ver ahí, esa parte del interés estratégico trata de ver, pues, cómo contribuye a la mejora de la universidad y se pondría aquí la participación efectiva de los diferentes centros de la Universidad de la Palma de Gran Canaria. Como ven, lo que se está pidiendo son ocho páginas. No se requiere una gran extensión y, bueno, se adelanta un poco la información. La convocatoria será bastante similar a lo que ustedes están viendo para que, si ya tienen ideas, las puedan ir materializando. Asimismo, habrá una tabla presupuestaria en la que se tiene que distinguir entre el capítulo 2 y el capítulo 6. Este último va referido a material inventariable. Y, pues, en el capítulo 2 se podrán incluir los aspectos que comentamos antes relacionados con fungibles, con inscripciones a congresos, publicaciones en acceso abierto. Y, bueno, pues, todo esto que les estaba contando ahora también lo adelantamos la semana pasada en el evento que se organizó en el restaurado, en el Aula de Piedras y que muestra la necesidad de interacción que existe entre los grupos de innovación educativa. Llenamos la sala, además era un evento que, como este, se estaba retransmitiendo y, pues, tuvo muy buena acogida. Esa grabación está disponible ya en la web de innovación educativa. Estamos tratando de, poco a poco, ir actualizando esta web. Y, bueno, pues la importancia de que el equipo de gobierno, tanto por parte de la vicerectora de profesorado que estuvo durante todo el evento, como el propio rector que estuvo en el cierre, pues queremos que todo esto vaya llegando y vaya consolidándose poco a poco. En esa web, como les comento, ustedes tienen información de todos los grupos de innovación educativa, una descripción de los miembros y, además, ya también pueden ver las presentaciones que hicieron los diferentes grupos la semana pasada, como la propia grabación del evento. Claro, ahora mismo tenemos 37 grupos de innovación educativa. Hace 12 años surgió el primero. A partir de ahí, pues, hay algunos que se han ido renovando, hay otros que se han ido caducando. Ahora mismo tenemos 37 activos. Si alguno está pensando en entrar en un grupo, tiene que entrar en la web de convocatoria de grupos de innovación educativa y trabajan sobre un anexo que hay ahí, que es el anexo 3, que también sirve para la renovación. Ahora mismo hay muchos grupos que se tienen que renovar y lo estoy advirtiendo en todos los eventos para que tengan en cuenta que hay una fecha límite de tres meses. Lo que quiero motivar también con esto es a que si alguno está pensando en crear un grupo, pues, lo comenta y le ayudaremos en todo el proceso administrativo, que no es muy complicado. Y también comentar, como dije al inicio, que estamos tratando que el plan de formación para docentes y personal investigador crezca y se centre en aspectos adicionales a los que ya se está trabajando, como son la innovación educativa en su iniciación y las jornadas anuales de innovación educativa. Estas jornadas se plantearían este año, como luego veremos, integrando los proyectos que están por iniciar, porque el año pasado no hubo convocatoria de proyectos de innovación educativa y a partir del curso 2022-2023 se integrarían ya los proyectos finalizados también. Asimismo, se introducen otras temáticas como cómo hacer sostenible la innovación educativa con el tiempo a partir de un proyecto que surge, cómo mantener esas prácticas y reforzarlas y asimismo cómo proceder a publicar los resultados de la innovación educativa, cómo se hace investigación, innovación educativa y cómo se publica fundamentalmente en abierto. Desde el Quicerrestaurado estamos tratando también de promocionar todos los eventos que se están haciendo de innovación educativa, este mismo taller, las jornadas que tuvieron lugar hace un mes en la Facultad de Ciencias Jurídicas, el Congreso de Aprendizaje y Servicio Universitario que tuvo lugar también la semana pasada. Si ustedes tienen cualquier iniciativa que quieran compartir la pueden enviar a esta dirección y trataremos de promocionarla en la medida de lo posible. Asimismo, les habrá llegado una comunicación del Congreso SINAIR, que es el VI Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Cooperación, Es un Congreso que se celebrará entre el 20 y el 22 de octubre de 2021 y para el cual existe una modalidad mixta de participación, es decir, se puede participar o formar presencial en el Congreso en Madrid o también entrar online. Piensen que este Congreso, como muchos, está trabajando en la innovación educativa, en este caso además se trata de mejorar el aprendizaje, está muy relacionado con el PIN que buscamos como profesorado, pero además es importante tener en cuenta que el Congreso no se queda ahí, sino que está alineado con cuatro revistas en Cuartil 2 de JCR y la publicación de un libro en Springer. Entonces, es una buena manera de comenzar a publicar la primera aportación a un Congreso y luego extenderla a una revista. Este Congreso seguirá celebrando con los años para que lo tengan como referencia porque ahora ya el periodo para envío de aportaciones está cerrado, pero bueno, el Congreso seguirá anualmente o bien anualmente porque se está por decidir ahora mismo si toma carácter anual o continúa bien anual como hasta ahora. Comentar además que por supuesto continúa la Semana de Innovación Educativa que ya hay fechas será del 15 al 19 de noviembre de este año y contará en primera instancia de lunes al miércoles con ponencias de expertos y comentarios acerca de las presentaciones de los grupos de innovación educativa. En principio la idea sería presentar ahí los proyectos que ya se habrían iniciado con la nueva convocatoria y el jueves y el viernes o el 18 y el viernes y el 19 pues como tradicional ya en su séptima edición el Congreso InnoDucatic 2021. Les comparto que realiza Antonio Ravelo García que es el presidente del InnoDucatic este año la semana pasada las fechas que se están tratando ahora para la recesión de comunicaciones hablamos del 22 de septiembre se notificaría la aceptación el 15 de octubre y habría que enviar las versiones definitivas de inscribirse a finales del mes de octubre. Pues nada más por mi parte quería compartir esta frase de Jean Piaget psicólogo infantil muy devoto de la educación él nació hace ya 125 años en el siglo XIX él decía que el principal objetivo de la educación es criar personas capaces de hacer cosas nuevas y no solamente repetir lo que otras generaciones hicieron. Esta es un poco la idea que tengo de la innovación educativa quería compartirla con ustedes traten de explorar arriesguense y si no funciona siempre se puede cambiar. Muchas gracias. 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 Gracias.